Una muy mala noticia para la pesista colombiana Lady Solís, ingresaron a su casa a los ladrones, se le llevaron todo incluyendo las medallas. Aquí está la deportista colombiana. Hoy me va a dar muchísima tristeza de llegar a mi casa y ver que no hay ni una medalla, de que los delincuentes entran y cometen lo que van a hacer. Se llevan los televisores, se llevan mi computador, quién sabe cuántas cosas más se llevaron porque apenas estoy como asimilando esto. Pero lo que realmente más me entristece y me llena de mucha impotencia es ver que se llevaron todas las medallas, incluso las medallas recientes del campeonato del mundo que conseguí el año pasado en el mundial de Tailandia. La verdad me siento supremamente triste ver cómo personas hacen esto, si realmente esas medallas para ellos no significan nada, pero para nosotros significan todo. Nosotros somos los que entrenamos, lo que sabemos que hay detrás de una medalla, tantos años de esfuerzo, de sacrificio. Ver que llegan personas sin ningún corazón, sin ningún sentimiento y se las llevan para venderlas quizás por cualquier cosa.